No son buenos putos para allá. Los piches se le valen. Un señor le está diciendo que su suegra se está muriendo y ni siquiera por eso lo dejan pasar. Se le van a echar encima. Oye, defiendo un señor y me ponen una putiza entre todos. Si no nos quedamos sin agua ya va a pasar. Si se estuvieran muriendo ya no hubieran pasado aquí. Aquí hay uno de los que están aquí. Pero el problema es que no. Si es con el gobierno de la casa del gobierno, no se escuchan. Aquí menos. ¿Cómo crees? Nos van a escuchar porque nos van a escuchar y no. Mira, pero vaya con el gobernador. Disculpenos, pero es lo que tenemos que hacer. Hay otras medidas para ustedes de verdad. ¿Esto qué es? ¿Esto es manifestación pacífica? ¿Te lo buscaste? ¿Empezaste? Empezaste a matar cosas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. ¿Cómo no? No, no. Empezaron. Empezaron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ellos tiraron un putazo para conmigo. Solo queremos que venga Cuevas para que solucione actos. ¡Eso es lo que quiere el gobierno! ¡No! ¡Ya era el gobierno! ¡Ellos ya se han aconsejado! Pues ya ve usted la manifestación, pues ya llegó, se tornó más delicado, ya hubo personas agredidas. Hay una señora que está muriendo. ¿Por qué se golpearon? ¿Qué pasó? Porque iban a golpear a un señor y le dije, ¡eh! Tranquilo, tranquilo! Y se me dejaron y todo. Eso no es pacífico. Eso me dejaron y todo. Esa es la verdad. Yo no te pegué, yo no te defendí, pero di la verdad. Esa es la verdad, amigo. No, no, no. Llegan los dorceros y el último no pueden. ¿Qué pasó con el morrillo? Son cosicones, cabrones. Esa es lo que pasa. La verdad, cabrón. La verdad es que la gente está muriendo. Están desesperados también nosotros, cabrón. Ya porque están... Deben ir al hospital. ¿De huevones? ¿Están tomando o qué? Mi madre fue muy pacífico. Esto es lo que está pasando en la manifestación de Sayulita. Donde, pues, ya hubo gente golpeada. Donde, pues, ya hubo gente golpeada. Los niños han comido. Hay familias. ¿Qué le estoy diciendo? Ahí está. Espérense. Espérense y cállese. Como él vive aquí. Y todos vivimos de aquí. Nosotros venimos a pelear nuestros derechos. Por ustedes, nosotros peleamos los derechos del pueblo. Espérense. 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 Yo soy de aquí, mi mundo está de que lado, Pedro, ahí está. Pues ahí tiene usted la manifestación subiendo de tono, ya hubo golpes, ya hubo todo aquí en esta manifestación, niños llorando, niños con hambre, conductores molestos por esto, esto que se está suscitando en estos momentos, aquí en la carretera Federal 200, a la altura de Sayulita Nayarit, en Bahía de Banderas. Sigue la manifestación, más de 13 horas, casi 4 horas ya, aquí varados todos, parados aquí a la altura del crucero de Sayulita Nayarit, pues ya se agarraron a golpes, aquí hay federales de caminos, hay ejército mexicano, hay policías estatales y nadie, nadie ha intervenido para tratar de resolver este, de resolver este problema. Las autoridades pues nomás no se acercan, los uniformados pues están allá tomando la fresca en la sombrita, mientras los manifestantes aquí están haciendo su trabajo, que a ellos les corresponde, y los conductores pues también manifestándose en contra de los manifestantes. Esto es lo que le llevamos en la transmisión, vamos informándole de todo lo que está ocurriendo. Hay que calmarlo, no caer en el garnito, hay que calmarlo. Hay que calmarlo, no caer en el garnito. Hay que calmarlo, no caer en el garnito. Hay que calmarlo, no caer en el garnito. Cálmese, cálmese ya, no caer en provocaciones. Lo entendemos, señor. No, no ponemos nada con eso. Cálmese ya. Hacemos eso, o sea, miren. Ya, hay que calmarlo, ahí te queda. Exactamente. No vamos a calmarlo. Por eso, por eso les digo que sí. Hay niños, hay niños para mi oficina. A desventaja de que tú llegas a tu casa y no tienes agua. Si no, no venimos, no entiendo. Créame. Yo los apoyo, los apoyamos. Es una cosa muy diferente contarnos a todo el pueblo para hacer todo esto. Los apoyamos. ¿Por qué? Porque como les digo, hoy por ustedes. No, solo por este. Yo sé, no más por qué. Miren, no más por qué. A los que traen niños, a los que somos mayores esperamos. Para los que traen niños sí está difícil. ¿Por qué? Por eso usted como representante puede ir a hablar con el representante. ¿Es todo? Ustedes se han ponido un bus y no había pasos buenos. Pero si tapamos una hora si quieres, pero ya van tres horas. Ya es hora de comida. Los niños no han comido. Ay, dale papas a tus hijos de tragar. Dale papas. Dale papas y para los hijos de tragar. A tu bebé, dale papas. Exactamente. ¿Estás confusando lo que estás diciendo? Haciendo su esposo para que hagan. Es que mira. Pero ya no hay nada. Ve la fila que hay. Pero afila el día. Señor, nada más hay que ser consciente. Yo no hay que ser consciente. Ve la fila que hay. Ve la fila que hay. O sea, nosotros nos estamos haciendo una hora. Un cuerpo está calentando todo y no es justo para mí ni para nosotros. Lo que acaba de pasar es lo peor que uno puede hacer. Mira, si no reengan por la gente. Y es un pedido. ¿Para qué te pones? No puedo tener un pedido. No sé cómo hacer eso. Por eso, mire. Así como nosotros. Mire. Si es de mayor. Si. Podemos esperar. Mire. ¿Por qué no va a consumir? Mire, es todo lo que traen niños que pasen. Sí. ¿Qué le digo? Es el poder. Bueno, pues. Que los escuchen. Ustedes están acá. Usted también representa ahí. ¿Qué le explico? Entonces, nomás. Si ustedes vienen así como quieren que los escuche el gobierno, ustedes también escuchan nosotros. Dejen 20 carritos que pasen. Los demás nos quedamos. Así que usted le demuestra al gobierno que ustedes están por hablar con nosotros. Y que quieren que los escuchen. Porque es el límite. Mira, no tan solo dentro del problema del pueblo, sino que tenemos el gobierno. Sí. Sí, porque yo quise pasar. No, pero yo ni agredí el escuche, nada. Pues sí, porque quiero pasar. Pero no puede ser despectible ese señor. Ay, ¿por qué? Y tú se puedes bloquear. Exactamente. Tú se puedes bloquear. ¿Cómo lo puedo decir? Le dije, ¿me dan permiso, por favor? Me aventaron una llanta arriba de mi camioneta. ¿Y qué? ¿Yo les aventé el palo encima? Porque lo primero que se puede bajarse. Claro que no. No, le dije, ¿me dan permiso, por favor, de pasar? No va a pasar. Dame permiso, por favor, de pasar. Eso fue lo que le dije. Y si estás grabando, y si grabaste, ay, te debes detener. Debes detener. Debes detener. Debes detener. Bueno, pues en un momento les damos más información sobre esta manifestación que ha subido. De tono, golpes y todo lo que se acumula aquí en esta manifestación. Buenas tardes. En un momento les informamos más detalles.